Tiene la palabra el portavoz del Grupo Adelante Andalucía. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías, por permitir el cambio en el orden de la pregunta y así la compatibilidad de participación en la otra comisión de la que formo parte. Buenos días, señor consejero. Se están realizando, como usted sabe, reestructuraciones constantes en los servicios de pediatría de los distintos distritos sanitarios de Sevilla. Esto está provocando una disminución considerable de pediatras en los distintos centros de salud de nuestra provincia que se están quedando sin este servicio. Esto provoca, a su vez, que se acumulen las demandas de pediatría en los centros de salud, los pocos, que mantienen este dispositivo. Le hemos registrado decenas de preguntas sobre esta cuestión. Le hemos trasladado la problemática de barrios sevillanos como San Jerónimo, como Pimino Montano, como San José de Palmete, como Nervión, también de distintos pueblos como Albaida, como el Centro de Salud de Almorrón de Écija, como el Centro de Salud del Campo de la Beata, de Alcalá de Guadaira o de la Barriada también sevillana de Torreblanca. Su respuesta siempre es la misma. No hay pediatra. Eso es lo que usted nos viene contestando. Pero a nosotros nos gustaría y a nosotras nos gustaría saber cuántos pediatras residentes que han obtenido su título de especialista durante 2020 han finalizado su periodo formativo y se les ha ofrecido un contrato. ¿Cuántos de ellos han aceptado? Porque nos parece que las cifras oficiales que su propia consejería reporta, y es que en Andalucía un 46% de los médicos que han finalizado su periodo de residencia no tienen ningún tipo de vinculación laboral con el Servicio Andaluz de Salud. Así que esta es una pregunta que se responde en cinco segundos con un dato. ¿Cuántos pediatras, número de pediatras residentes que han obtenido su título de especialidad durante el año 2020 y no han sido contratados por la Consejería de Salud, por el Servicio Andaluz de Salud, que podría venir a paliar significativamente esta situación dramática que están viviendo los centros de salud de los barrios de nuestras ciudades y municipios? Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, señoría. En respuesta a su pregunta, le informaré que el personal de especializado interno residente de pediatría que ha finalizado el periodo de residencia durante este año 2020 en Sevilla es el siguiente. En el área sanitaria de Sevilla Sur han sido dos pediatras, en el área universitaria Virgen de Rocío, 11 pediatras y en el hospital universitario Virgen Macarena, 7 pediatras. En total estamos hablando de 20 residentes en pediatría. Son pocos, son pocos teniendo en cuenta el déficit de pediatras que tenemos actualmente, sobre todo dentro de lo que es la atención pediátrica en los centros de salud. De ahí que la hemos pedido al ministerio de cara al próximo año, dentro de lo que son las plazas mil, un aumento del número de volumen de pediatras. La mayoría de los pediatras cuando acaban se ascriben a nivel hospitalario y pocos son los que, habiendo plazas libres a nivel hospitalario, se quieren ir a un centro de salud. Actualmente a eso hay que añadir también, como usted sabe, que para evitar aglomeraciones se ha establecido obligatoriamente mantener vías de acceso diferenciados en los diferentes centros de salud. En la sala de espera, mientras estemos ahora mismo en zona de pandemia COVID, por tema de seguridad interpersonal y por tema de cuidado, intentamos que no se aglomere o aglutinar el tema de pediatría de tal forma que concentrarlo, intentando que vaya lo menos posible de niños, pero intentando concentrarlo en determinados centros de salud. Eso está dando una serie de problemas en el distrito sanitario, como usted ha dicho, a nivel de Sevilla. La mayoría son problemas quirestónicos por problemas de capacidad. En el caso concreto de atención pediátrica y al objeto de garantizar la protección de la protección infantil, nos hemos visto obligados a una redistribución de la atención pediátrica. Así pues, temporalmente, por esta única razón, se ha trasladado el servicio de pediatría del centro de salud de Mayena al centro de salud del Greco. Si bien, le aclaro que esta medida no supone ni supondrá en ningún caso la disminución del número de profesionales de pediatría, ni cambio en la asignación pediátrica, cada usuario seguirá siendo o siendo asistido por el mismo pediatra de cabecera de las ubicaciones indicadas y de todo se ha informado la ciudadanía. Y añadir que todo se hace con la máxima transparencia. Me consta que en el distrito sanitario realizó una reunión para informar sobre la adopción de esta medida y para la organización de la asistencia, levantándose hasta de la misma. Muchas gracias.